Hoy te voy a dar una sensibilidad que funciona sin DPI Y también te estaré dando el porcentaje del botón de disparo perfecto Para que des todo cabeza en Free Fire Y no importa el celular que tengas porque de todos modos vas a pegar todo rojo Así que quédate hasta el final del video Pero antes responde la pregunta del día que es ¿En qué celular juegas Free Fire? Ya saben, si dejan su respuesta los estaré saludando en el próximo video Ahora sí, comencemos Mi gente, si este video llega a 1000 likes en 24 horas Estaremos sorteando pases a élites para todos aquellos que dejan su like Así que deja tu like y suscríbete Ahora sí gente, comencemos con esta gran configuración Que la verdad que pegamos todo rojo Y como podrán ver en todos los modos de juegos Utilizando cualquier tipo de armas La primera sensibilidad que vamos a colocar es la mira general La cual la vamos a colocar al 98% Y la verdad que es una locura porque vas a poder moverte muy bien Y la mira se va a levantar de forma excelente y precisa Para que todos tus disparos vayan a la cabeza Ahora mis cracks, sigamos con la mira de punto rojo En mi opinión la más bonita del juego Ya que vamos a poder dar tiros a la cabeza Sin tener que apuntar Solo con esta mira que está acá Que estaré indicando en la pantalla Esa es la mira de punto rojo Y con la sensibilidad que te voy a pasar Que es al 80% Vas a ver que vas a dar todo rojo Sin que se te pase la mira Ni que se te estanque en el pecho Es una completa locura Y ahora mis cracks, sigamos con la mira por dos Una de las miras más difíciles de utilizar del juego Ya que es un poco pesada Pero con la sensibilidad que te voy a dar Vas a ver que vas a pegar todo rojo Colocala al 97% Y vas a ver que vas a pegar una locura Con esta sensibilidad Todos tus tiros van a ir a la cabeza Y vas a parecer un hacker Luego mis cracks, seguiremos con la mira por cuatro En mi opinión, una gran mira Y muy precisa Ya que si colocas la sensibilidad que te voy a estar pasando Vas a ver que vas a pegar todo rojo con esa mira Y te van a acusar de que tenés algo Porque la verdad Que lo que pego con esta sensibilidad Es una completa locura Colocala ni más ni menos que al 98% Y vas a ver que todos tus disparos Van a terminar en la cabeza Y mandando al rival al lobby Ahora mis cracks Sigamos con la sensibilidad del francotirador El arma que te puede pegar un solo disparo Y te manda para el lobby Colocala ni más ni menos que al 0% Ya que vas a poder tener más tiempo De llevar la mira a la cabeza de tu oponente Porque es una mira bastante sensible de por sí Y por último de las sensibilidades Seguiría la cámara 360 Que yo la que te recomiendo utilizar En esta sensibilidad Es al 0% Ya que con la mira general y punto rojo Es más que suficiente sensibilidad Y ahora sí gente Así quedaría la sensibilidad Pero no olviden que también les voy a estar dando El botón de disparo perfecto Que debes utilizar Para potenciar esta configuración Y que des todo rojo Y el botón está acá en pantalla Como podrás ver al 45% Y bueno mis cracks Espero que les haya gustado el video Que comenten acá abajo Si comentan algo lindo Les voy a estar dando corazón Y incluso puedo fijar hasta tu comentario Así que gente También no olviden responder la pregunta del día Si quieren ser saludados en el próximo video Los saludos de hoy son para Dennis Alejandro David García Isaac David Oscar Aguilar Brian Jenny Lourdes Mr. Michael Fabio Linsano Otaku Y por último para Angélica Montoya Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!